Hola, soy Luli y el día de hoy les enseño cómo preparar unas deliciosas magdalenas caseras bajas en calorías para preparar estas navidades o en cualquier época del año. La preparación es sencilla, en un recipiente pondremos la harina, yo uso de avena o de espelta, pero pueden usar la que quieran. También se puede pasar por un colador o tamizar para que quede más suave y sin grumos. Agregaremos el polvo para hornear o bicarbonato si no tienes. Una cucharada. Rayaremos una mazana previamente lavada. Y luego añadiremos el huevo de gallina campera. Más la cucharada sopera de aceite de oliva. Y la ralladura de medio limón que es lo que le da sabor a pastel de manzana riquísimo. Y ya vamos a empezar a agregar el agua o leche, yo hago una mezcla de los dos, unos 50 mililitros. Mezclar bien y añadir el azúcar de coco. Y colocaremos todo en un recipiente para muffins o magdalenas. Finalmente ya solo queda añadir los tappings, que son los cacahuetes y las chispas de chocolate. Llevaremos todo al horno precalentado, por unos 15 a 20 minutos. Aunque mi horno no necesita precalentado. Y listo, ya tenemos nuestras magdalenas bajas en calorías y muy saciantes. Te puedes comer hasta 4 en el día. Suscribe para más recetas saludables. Y listo, ya tenemos nuestras magdalenas bajas en calorías.